Yo pasé un susto muy grande con lo de la influenza. A mí me dio lo que yo pensaba que era un catarro y se me fue como complicando, pero como no soy de ir al doctor, pensaba que esto se me iba a quitar porque era una gripe y ya está. Pues no le prestaba tanta atención. El asunto es que cuando me dio, tampoco pensé que era influenza, simplemente un catarro. Me fui de viaje, yo no descansé y empecé entonces, además de lo que yo sentía que era un malestar de catarro, con tos, con una tos que no se me quitaba. Un día llego de un viaje, había tenido un mes completo de trabajar de lunes a domingo, de lunes a domingo. Llego al trabajo y ese domingo llegué a la casa y dije, me siento súper mal, voy a pedir si me dejan faltar el lunes. Llamé por la mañana y me dijeron, no, ven a trabajar. Entonces llego al trabajo sin dejar de toser y ese día va un doctor al show y me dice, cuando salgas del show pasa que te voy a poner un suerito a ver si te calmas y a tratar de evaluarte. Salgo del show, voy ahí, me pone dos sueros y nunca dejé de toser. Me dice, me hace con el estetoscopio, me ausculta y me dice, yo tú iría donde tu médico primario y le diría que te haga una placa de pecho. Porque a mí me parece que es un poco más complicado. Pues yo fui donde mi doctor primario, me recetó medicamento, pero no me hizo la placa de pecho. Y no fui, desde ese lunes que fui, no llegué a ir otra vez hasta el viernes. Porque el doctor me dijo, descansa y pues si te sientes mejor, el viernes ve al trabajo. Yo soy súper responsable. A mí mi trabajo, yo no falto menos que esté grave. Entonces ya el viernes yo dije, van a pensar que me estoy queriendo hacer la huevona. Déjame ir al trabajo y cualquier cosa. Aunque no me sentía nada bien, para estar en el trabajo. Pero no dejaba de toser. Entonces cuando me vieron y me llegaron y físicamente no me veía bien, me dijeron, regrésate para tu casa que tú no estás bien. Vuelve donde el doctor. La señora que trabajaba en casa y que me cuidaba a Laya, cumple un 20 de octubre. Era un sábado. Entonces yo le di el día libre para que se fuera a celebrar su cumpleaños. Era una muchacha relativamente joven. Y le di el día. Entonces yo me quedé con mi hermana Adaline y con la niña y yo. La niña quería ir a un sitio de juegos porque estaba aburrida. Yo la llevé y cuando la fui, ella me pidió que la cargara y yo subí unas escaleras. Y cuando subí, sentí que me iba a desmayar. Me senté como sin aire. Ajá. Y me recuerdo que me preguntaban, ¿estás bien? Y yo, sí. La niña jugó un rato. Yo no pude jugar con ella. Y dije, yo necesito ir al hospital. Tengo una amiga que trabaja en un hospital en Miami y dije, yo voy a dormir porque ya era de noche. Y mañana si yo me levanto igual de mal, yo la llamo. Yo me levanté fatal. Me bañé para alistarme esperando que Génesis llegara para cuidarse con la niña y con mi hermana. Para poderme ir al hospital, pero digo, déjame llamarla y decirle si ella me recomienda con alguien de sala de emergencia para que me atienda lo más rápido para volver a la casa. La llamo y ella afortunadamente me dice, ¿sabes qué? Déjame, yo organizo con mi niña. Yo voy, te busco y yo te llevo. Ella es picuda dentro del hospital. Me llevó y yo recuerdo que ella me buscó a mi casa. No quiero llorar. Y yo solo recuerdo abrir la puerta del carro. De ahí en adelante no me acuerdo de nada más. Yo caminé al hospital. A mí me preguntaron y me hicieron mil estudios. Pero yo no lo recuerdo. Y de ahí entré en un coma inducido y me vi súper mal. Todo esto me lo cuentan porque yo no lo recuerdo. Solo recuerdo llegar con ella a los... Y ahí desvanecerte. Y no me desvanecí. Dicen que yo caminé hasta adentro. Pero dice Tony que llegó de un viaje, que le pelié porque tenía hambre. Y yo pedí un sushi. El sushi que le mandaron no era el que era. Y me desquité con él peleándole. Y cuando llegó el sushi me comí. Dice que un pedazo de sushi ya no quería más. Y después de ahí yo no recuerdo nada más. Mi hermano dice que yo lo llamaba y que le decía con la mano, ven, pero no podía respirar. No lo recuerdo. Solo recuerdo ya despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario. Fotos de los niños de la escuela que estudiaban con Alaya, que me hicieron dibujos. Y un tubo en la garganta. No entendía yo bien ni qué estaba pasando. Porque te intubaron. Y el desintubarme fue horrible. Sentía cuando ya tengo conciencia de cosas que no me podía dormir. Pasaban 48 horas y yo 48 horas despierta. Y creo que ese fue otro golpe durísimo. Y en su momento, una de las cosas que me hizo pensar en casarme con Tony fue el cómo él se comportó también ante esa situación. que estuvo ahí presente dentro de lo que yo recuerdo y vi. El otro se ríe porque saben cosas que a lo mejor yo no sé. Pero bueno, el asunto es que ese fue otro golpe duro que recuerdo por pedazos, por lo entre lo que me contaron y las fotos que vi y cómo recuerdo que me sentí antes y cómo me costó recuperarme tres meses con terapia de caminar, de hablar. Perdí masa muscular, así que todo eso era una motivación para... Tenía que estar bien en algún momento. ¿Qué se siente estar en un coma inducido? ¿No lo registras? Es como si te durmieras un día y despertaras tres semanas después. No lo recuerdo. ¿Así exactamente? No sé nada qué pasó en esa época, no lo recuerdo. ¿Soñaste algo, viste algo? Todo lo que me acuerdo son cosas que no pasaron. Soñé que vi a J-Lo con A-Rod, que ellos venían porque querían ver a Laia. ¿Conoces a J-Lo? No, o sea, sí la conozco, pero que su hija Em quería conocer a Laia. O sea, pero la conoces, que es tu amiga, o sea, ¿se frecuentan? No, 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 la conozco y he estado con ella y me he tomado fotos, pero no somos amigas, son una persona que he entrevistado y todo, pero no. Yo le recuerdo que le decía a la doctora, ya cuando me quitaron el tubo, J-Lo estuvo aquí y me dijo, tú, si ella hubiese estado aquí, tú me hubieses oído gritando por todo el, porque yo soy fan de J-Lo. Entonces yo le decía, le apuesto, le apuesto y me decía, te voy a ganar el dinero. Ella no estuvo aquí en mi viaje. ¿Qué más soñabas? Soñé que estuve con Tony en el aeropuerto de Fort Lauderdale y que había una emergencia en el aeropuerto y nosotros estábamos afuera y que yo quería, en el carro, hacer el amor con él, afuera del aeropuerto. Nada de las cosas, con mi hermano le decía, llévame a comer al, o sea, que yo quería salir de donde estaba a comer. Él me decía, estamos en un, nena, estamos en un hospital. Reza y pídele a Dios porque tú no estás pensando en lo que es. Mi hermano bien, bien criollo, bien boricua. Todo lo que me recuerdo son cosas que no pasaron. Oye, bueno, por lo menos esas tres semanas se estuvieron increíbles, ¿no? Sí. J-Lo, hacerlo en el coche. O sea, por lo menos esa parte fue un poco menos agresiva. Menos agresiva. Con todo lo que estaba pasando. Gracias a Dios que después cuando, bueno, no me quiero imaginar lo que es abrir los ojos y darte cuenta que estás entubado, tal, 48 horas sin dormir, volver a poner en riesgo la vida. Yo estaba en una camilla. Esta es una camilla, ¿verdad? Y yo estaba, esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo de la camilla. Yo estaba dos horas boca arriba, dos horas de lado, dos horas de lado, 18 horas boca abajo. En ese coma. ¿Despierta además? No, no, yo no recuerdo. Ah, ¿te revives eso en la parte de abajo? Dos horas boca arriba, dos horas de lado, así, como por cuatro días. Sí, para que no se te hicieran llagas, para empezar a mover tu cuerpo. Para que los pulmones pudieran, para que no, la razón es que los pulmones no se, como estás así, le estás haciendo presión al pulmón. Ok. Entonces, mientras estás de boca abajo, el pulmón puede recuperarse más rápido. Tuve época en la que como no podía hablar y lo que tenía era el tubo, me buscaban una pizarra con estas cosas de imanes para que tú hagas las letras, porque escribí, como perdí la fuerza en la mano, escribía como disparates, no se entendía lo que escribía. Entonces, en una pizarra podía arrastrar el dedo para decir o agua, o sed, o alaya. O sea, lo que quería era tratar de ponerlo en una sola palabra. Ay, Amarie, qué fuerte. ¿Cómo puede? Yo creo que hay mucha gente que nos está viendo ahorita y todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones complicadas y todos tenemos momentos delicados y tú has tenido una serie de momentos, inclusive hasta hay una película que son momentos desafortunados, pero lo más afortunado es cómo los has enfrentado todos y cómo has salido y la mujer que eres hoy, cómo lo has logrado. Porque seguramente lo que mucha gente se está preguntando es, yo tengo un problema, Amarie ha tenido varios momentos complicados y yo no puedo y me siento asfixiado, la gente que nos está viendo me siento asfixiada. Yo siento que tengo a Dios en mi corazón, que me guía, que me da fortaleza. Yo tengo fe, yo tengo fe. Tuve una familia que, mi mamá y mi papá, que siento que estuvieron ahí conmigo, que me dieron una buena enseñanza, un buen cimiento en mi casa. Y por los que me sentí cobijada y protegida. Y yo creo que esa fe es lo que me ha sacado adelante. Cuando no puedes más, cuando hay una noticia mala y después viene otro momento malo, ¿qué es? Además, evidentemente me estoy diciendo de Dios, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu herramienta? Piensas, rezas, escribes, ¿qué haces? Oro, escribo, voy a la iglesia, trato de cambiarme yo misma el chip. La mente nos juega, nos trabaja en contra muchas veces. Se pone a uno cosas catastróficas en la cabeza y esas mismas cosas a veces las atraes. Entonces yo trato de, cuando me veo en esa situación, me bloqueo, no, para, para, deja de pensar en eso. Entonces le trato de dar la vuelta. Y yo misma trato de crearme en mi cabeza lo que sea que yo quiera pensar para salir adelante. La ilusión que me quiera crear en mi cabeza para salir adelante. Porque no me puedo, yo no me quedo en una cama acostada. Aunque esté deprimida, me salgo, me levanto, me voy, aunque sea para acostarme en otro sofá, pero en la cama, en la cama, en la cama, no me quedo. No me permito eso. Aprendí a ir al psicólogo y hablar, hablar, hay que hablar. ¿En qué momento ahora estás en el amor? ¿Qué quieres tener? ¿Qué te gustaría? ¿Estás con ganas de tener una pareja? ¿Con ganas de vivir con alguien para siempre? Con ganas, dijiste, hablaste del núcleo familiar. Y pues sería padrísimo quizás ser un nuevo tipo de familia. Ahora que tú tienes a una hija, quizás puedas conocer a alguien más. ¿En qué momento estás y qué quieres? Me encantaría lo de la familia para toda la vida. Me fascinaría. No estoy en busca de nada. Quisiera que la persona que se presente se dé de la manera más natural. No me pondría en una aplicación, ni estoy buscando que pasen ciertas cosas, sino lo que se dé. Estoy abierta al amor, pero tengo como prioridad a mi hija. Y después la pareja. Así va a ser siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!